La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nadie sabía que en esa fruta había aceite. Nos ha bendecido por el arbolito. Es un milagro. Es un milagro que nosotros hayamos encontrado una riqueza en este bosque seco. Pero gracias a Dios de que vino a la Universidad Técnica Particular de Loja, ellos hicieron el estudio. Anteriormente la gente lo que hacía era coger el tronco, esperar que se seque y luego hacer la destilación. Lo que hicimos con otros estudiantes fue, si hay aceite esencial en el tronco, probemos con el fruto. Se hizo con el fruto y se vio que tenía un muy buen rendimiento. Tiempo es que no ha sido bueno lo que sembramos, ¿no? Pero en cambio el palo santo como que en sequía produce más. Imagínense. A nuestra familia le pagan por cosechar el palo santo y eso no sirve para los recursos económicos. Tenemos bastantes productos ya elaborados sobre el aceite esencial de palo santo, como velas, aromatizantes. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el premio al proyecto palo santo como uno de los 22 proyectos más innovadores del mundo en temas de vinculación entre la conservación y el desarrollo comunitario. A partir del proyecto palo santo, la gente comenzó a tener un banco comunitario. Eso implica la mejor económica porque la gente ya puede acceder a mejores créditos y con eso puede aumentar la producción. Las 50 familias que forman parte de este proyecto han logrado salir del último quintil de progreso en el que se encontraban. Es una gran ayuda que tenemos para sostenernos, pues en los alimentos, a veces me enferman ya, igual se saca para hacerlos ver a ellos. Hay estudiantes que están estudiando hasta la universidad, pero antes nosotros, la gente de antes no ha estudiado casi nadie acá. Hoy en día el proyecto le pertenece a la comunidad. La comunidad está asociada, es la que maneja el negocio, es la que maneja absolutamente todo. Ya sabemos manejar una empresa gracias a las capacitaciones. El objetivo es de que todos tengamos una fuente de trabajo o algo, porque aquí eso es lo que hace falta en esta comunidad. Es un milagro que Dios ha regalado a estas comunidades pobres, sumintes. Todos nos ven como gente que ya ha dado un pasito para encontrarse algo mejor. Nosotros no formamos personas en conocimientos, formamos personas en ser personas para que ayuden a la sociedad. Esto es el milagro del Palo Santo. Este es nuestro milagro del Palo Santo. Este es el milagro del Palo Santo. Bienvenida a la ceremonia de incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. A continuación, recibimos a las autoridades universitarias. De pie, por favor. Los invito a donar las notas del Himno Nacional del Ecuador. Los invito a donar las notas del Himno Nacional del Ecuador. de pie, por favor. ¡Gracias! Salve, patria, mil veces, tu patria, gloria a ti, gloria a ti. Yo a tu pecho, tu pecho reposa, gozo y goza, tu pecho reposa. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el plazo de su cien. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el plazo de su cien. Los primeros los hijos del suelo, que soberbio en pichincha de cora, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y acercó al pueblo abajo, y el salzado que me perjudió. De otros perros que a todo el mundo, de tu mundo a millar y subir. A millar y subir. A millar y subir. Salve patria, mi ingresa, tu patria, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho, tu pecho nervosa, goza y paz, ya tu pecho nervosa. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el plazo de su cien. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el plazo de su cien. Pueden tomar asiento. En esta ocasión nos acompañan en la mesa directiva las siguientes autoridades. Magíster Jorge Luis Jaramillo, subdirector del área técnica. Magíster Gabriel García, secretario general. Magíster Santiago Ojeda, coordinador de la titulación de bioquímica y farmacia. Y Magíster Felipe Reyes, coordinador de la titulación de ingeniería en alimentos. En este momento interviene el Magíster Santiago Ojeda, coordinador de la titulación de bioquímica y farmacia. Estimadas autoridades, académicas, docentes, graduados, familiares y público en general. Buenos días a todos. Tengo el grato, honor de dirigirme a ustedes y brindarles un cordial saludo y bienvenida. En nombre de quienes hacemos la familia UTPL. A este acto de significancia e importancia, como lo es la incorporación a la sociedad de los nuevos profesionales. Este acto que simboliza la combinación de una etapa de formación académica. Pero también que marca el inicio de otra, en la cual deberán enfrentar nuevos retos. En los que más allá de poner en práctica los conocimientos, deberán demostrar sus aptitudes y actitudes que han fortalecido en nuestra institución. La universidad, a través de sus docentes, apoyados en la infraestructura y demás recursos, sentaron las bases para su actuación en la vida profesional. Sin embargo, la formación será permanente y durará toda su vida. Por tanto, no dejen de aprender día a día, para que no solo sean buenos profesionales con capacidad crítica, propositiva y de respuesta a los retos, sino también personas humildes que actúen con integridad moral y ética. Ya que ahora se deben a una sociedad y a un país que demandarán de ustedes en las distintas áreas en las cuales hoy reciben su título. Pues será a través de su profesión que podrán dar gracias a Dios y ser útiles a la sociedad y a sus familias. Esperamos que la confianza depositada en la universidad siga manteniéndose y que formen parte de nuestros desafíos a través de los distintos programas de formación. Continua, posgrado y en los diversos campos de actuación de la universidad. Finalmente, reitero las felicitaciones a ustedes por todo su esfuerzo y empeño dedicado, a sus maestros por haber encendido la chispa de la formación e investigación en ustedes, a sus compañeros, amigos que les brindaron su tiempo y cariño en diferentes circunstancias, y de manera especial a sus familias por la entrega diaria para alcanzar esta meta, que quizás en algunas ocasiones se vio lejana, pero que hoy se ve recompensada. Señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias. Corresponde la toma del juramento colectivo. Lo realiza el magistrado Gabriel García, secretario general. De pie, por favor. Nuevos profesionales, sírvanse a colocar su brazo derecho sobre su costado izquierdo. La Universidad Técnica Particular de Loja es, desde su origen, una universidad católica. Está bajo el carisma y dirección del Instituto ID de Cristo Redentor, de misioneras y misioneros identes. Tiene como visión el humanismo de Cristo, que inspira su misión, buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Por ello, prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones que os imponen, los grados y títulos aquí obtenidos, y ejercer vuestras profesiones con lealtad a los principios de esta, su universidad. Si así lo hacéis, que Dios, la patria y la sociedad os agradezcan. Caso contrario, ellos os demanden. ¡Gaude a vos, igitur, juvenes dulzumus! 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 ¡Viva la Academia! ¡Viva los profesores! ¡Viva la Academia! ¡Viva los profesores! ¡Viva el miembro que vivas! 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 Pueden tomar asiento. Escuchamos en este importante momento el Gaudeamus Igitur, himno mundial de las universidades, el mismo que en una estrofa cita, ¡Viva la Universidad! ¡Vivan los profesores! ¡Vivan todos y cada uno de sus miembros que resplandezcan siempre! ¡Un aplauso por favor! Procedemos enseguida a la incorporación individual. Colocan el biorete y entregan el título. Magister Jorge Luis Jaramillo, Magister Santiago Ojeda, asimismo Magister Gabriel García y Magister Felipe Reyes. ¡Viva el miembro que vivas! La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Arquitecto A. Rosa Evelín Acaro Orbe Luis Fernando Alejandro Cabrera. José Luis Barragán Cisa Lima, Angélica Valeria Carpio Peláez. Karina del Cisne, Chalco Torres, Alex Paul Correa Jumbo. Marcia Yanina, Cueva Mendieta, Cristian Gonzalo, Cueva Yaguana. Juan Pablo Granda Gaona, Lady Natalí Guevara Guevara. Juan Pablo Granda Gaona, Lady Natalí Guevara Guevara. Luciano André Hernández Bustamante, Julia Grimaneza Herrera Prieto. Gabriela Anabela Jiménez Quesada, Luis Guillermo Landig Maza. Jorge Andrés Mora Armijos, María del Cisne Moreno León. Bairon Giovanni Ordóñez Arevalo, Gabriela del Cisne Ortega Ramón. Marí Marisela Paladín Estene, Luisa Judith Pinzón Pardo. Marisela Paladín Estene, Luisa Judith Pinzón Pardo. Giovanni Patricio Kituizaca Carrillo, Dani Leonardo Salinas Enríquez. Nathalie Caterine Solano Patiño, Mauricio Gabriel Tinizaray Vega. María Alejandra Villavicencio Jaramillo, Gabriela del Rocío, Viracucha Castillo. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones a Ricardo Javier Alejandro Benavides, Mónica Alexandra Barrera Narváez. María Soledad Osmediano Carrión, Mónica Maritza Cabrera Díaz. Franklin Emanuel Cano Flores, Jairo Omar Cumbicus Cumbicus. Pablo David Ochoa Quesada, Ariana Yadira Tapia Ochoa. Erika Alberto Veintimilla Astudillo, Luis Alberto Zúñiga Vivanco. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación a Caterine Michel Carchi Ludeña, Jairo Antonio Contreras Mendieta. Bayron Rafael Figueroa Sarmiento, Pablo Fernando Gómez Bermeo. María Ximabel Maza Quesada, Diego Israel Moreno León. Gabriela Noemí Puglia Remache, Felipe David Quiñones Cuenca. Israel Leonardo Rey Mendoza, Juan Pablo Rocío Reyes. César Michael Samaniego Ramón. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Informática a Verónica del Rosario Toledo Carrión. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero Civil a Roberto Alejandro Cabrera Arias, Kelvin Daniel Sely Sely. Marco Luis Guerrero Carpio, Luis Felipe Román Rey. Carlos Herminio Tillaguango Pintado. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Geología y Minas a Bayron Eduardo Sely Sely, Francisco Rubén Enríquez Castro. María Cecilia Eras Costa, Cristian Andrés Loaiza Arias. Carmen Alicia Ortiz Bejarano, Darwin Patricio Quevedo Quevedo. Carmen Alicia Ortiz Bejarano, Darwin Patricio Quevedo Quevedo. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Gestión Ambiental a Astrid Gabriela Agila Quesada, Carlos Gilberto Calderón San Martín. Evelyn Alexandra Escudero Sánchez, Cristi Paulette Gallardo Castro. Gabriela del Cisne Mora Castillo, Jessica Viviana Puglia Puglia. Yuridia Mariuxi Valladares Tinitana, María Joana Ventimilla Jumbo La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Alimentos a Joel Yamil Álvarez Arias Yanela Lisbeth Macas Berresueta Viviana Cristina Ramón Jaramillo La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Biólogo a Carla Yadira Acaro Jaramillo Cristófero Andrés Chamba Quesada Carla del Rocío Estrada Sotomayor, Elena Viviana Flores Lozano Diana Soledad Palacios de Arkea La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero Químico a Edgar Andrés Coronel López La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Bioquímico Farmacéutico a Claudia Patricia Arias Calvachi Luisa Natalí Trujillo Macas La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Ingeniería Vial a Ana Paulina Ortiz Viñán, Johnny Javier Pincai Bermelo Berenice Cibel Zúñiga Torres Berenice Cibel Zúñiga Torres Berenice Cibel Zúñiga Torres De esta manera hemos realizado la incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. Valga la oportunidad para otorgar nuestra sincera felicitación a ustedes y muy especialmente a sus familiares que esta mañana nos acompañan. Indudablemente ellos han sido sus principales soportes para el logro de sus objetivos de vida. Por esta razón les pido en este momento les otorguemos un aplauso a ellos. En este momento interviene en representación de los graduados el ingeniero Luis Felipe Román Rey. Por sus frutos los conoceréis y es que la Universidad Técnica Particular de Loja la conocen no solo en el país sino en diferentes pueblos del mundo debido a su gran misión que es buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Señores directivos, queridos maestros y más integrantes de este templo del saber, distinguidas autoridades e invitados especiales, señores padres de familia, compañeros graduados y público en general. Para mí es un honor muy grande el tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, dando gracias a Dios, a nuestros padres y a la universidad que nos acogió en su seno y de la cual hemos emergido como nuevos profesionales al servicio de la sociedad y de la patria. No es que las personas felices sean agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices, puesto que la felicidad está dentro de nosotros. Por eso quiero agradecer infinitamente a Dios que nos creó en un mundo magnífico. Él nos hizo capaces de apreciar la sabiduría en su creación, su melodía, la textura, la fragancia, el sabor y el espectáculo, cualidades que nos hacen ser su perfecta creación. Quiero también agradecer a mis entrañables maestros, a mi querida familia y a mis inolvidables compañeros, ya que hoy tengo la oportunidad de expresarme en representación de todos ustedes, señores graduados. Sepan ustedes que nuestro esfuerzo no fue solo nuestro, fue producto del esmero de nuestros profesores, del apoyo de nuestros amados padres y de la solidaridad de nuestros compañeros. Por ello, pido encarecidamente un sonoro aplauso para todos ellos. Nos sentimos afortunados de ser miembros de la Universidad Técnica Particular de Loja, prestigiosa institución que nos ha sabido guiar en una verdadera formación integral, de altos valores culturales, científicos y morales, y sobre todo en el amor a Dios y a nuestros semejantes. Recuerden siempre compañeros, que todos nuestros sueños se pueden volver realidad, si tenemos el coraje para perseguirlos. Simplemente no te rindas, tú puedes ser quien tú quieres ser. Hoy es el día en el que cumplimos uno de nuestros anhelados sueños, es el cumplimiento de una meta, el fin de una etapa y el comienzo de otra completamente nueva. Jamás olvidemos nuestras raíces, cuanto más alto lleguemos, más humildes debemos ser. Si nuestra loja es considerada la capital musical y artística de la patria, no estaría por demás que en días futuros también lograr el título de la capital educativa y profesional de la nación. Nos corresponde a cada uno de nosotros dignificar la profesión con un verdadero trabajo digno, honesto, con vocación de servicio y con búsqueda de la verdad. Nos queda, amabilísimos presentes a los recientemente graduados, comprometernos solemnemente en reciprocidad a tanto esfuerzo en el que nos hemos sido beneficiados. Comprometernos, comprometernos digo, a servir con honestidad, con decoro y con respeto desde nuestras futuras trincheras de trabajo, engrandeciendo así a Dios, a la sociedad y a nuestra linda nación ecuatoriana. Finalmente, permítanme gritar desde aquí, desde mis orígenes macareños o desde el lugar donde nos encontremos en el futuro. ¡Que viva la Universidad Técnica Particular de Loja y que viva nuestra linda patria! A continuación, los invito a escuchar las palabras del Magister Jorge Luis Jaramillo, Subdirector del Área Técnica. Señores de la Mesa Directiva, señores nuevos arquitectos, licenciados en Arte y Diseño, ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones, ingenieros en Sistemas Informáticos y Computación, ingenieros en Informática, ingenieros civiles, ingenieros en Geología y Minas, ingenieros en Gestión Ambiental, ingenieros en Alimentos, Biólogos, ingenieros Químicos, Bioquímicos Farmacéuticos. Obviamente, para nosotros en el área técnica, esto es importante, señores, maestros en Ingeniería Vial, son nuestros primeros graduados de maestría en el área. Estimados todos, en los últimos 100 años, un grupo importante de la comunidad científica internacional ha dirigido sus esfuerzos a describir el mundo de las partículas subatómicas. Estos pequeños elementos que, a modo de piezas del juego del ego, parecen constituir todo a nuestro alrededor. Todo parecería encajar con precisión, salvo que todavía no se ha podido resolver cuando la energía se convierte en materia. Muchos hemos escuchado la búsqueda del famoso bosón de Higgins, continúa y sigue ocupando titulares en la prensa especializada en todo el mundo. Si trasladamos esta realidad del mundo experimental al experiencial, con las licencias requeridas, obviamente, podríamos afirmar que las normas y leyes, los programas de software, los sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, las edificaciones, las obras civiles, los procesos administrativos, los planes de sustentabilidad ambiental, los compuestos químicos, etcétera, son elementos básicos con los que se construye el desarrollo, pero no son suficientes. Es necesaria la existencia de algo más que permita que esos elementos se combinen en la receta correcta para materializar el desarrollo. A la ciencia y a la técnica se debe añadir la conciencia, la voluntad, el compromiso social y los sueños. Es ese bosón que la UTPL ha visibilizado bajo el lema SER MÁS. Estimados graduados, a lo largo de los últimos años han sido actores fundamentales de la vida universitaria de la UTPL, tomando parte activa en una matriz de actividades académicas que buscaron no sólo transferirse el conocimiento y las técnicas requeridas para el ejercicio profesional, sino también la libertad de los sueños infinitos y la responsabilidad de la conciencia. Todas estas vivencias nos proporcionan argumentos suficientes para colocar en ustedes nuestra esperanza y mejores días para nuestro país y para nuestro planeta. Un educador cubano, latinoamericanista de corazón, pero sobre todo un gran ser humano y un gran amigo, el doctor Rafael Pérez Barreto, solía repetir que cada vez que en América Latina graduamos a un profesional formado íntegramente, obtenemos una victoria más en la lucha por el progreso de nuestros pueblos. Me resta desearles todo el éxito posible y compartir con ustedes esa mágica parábola del viajero. Ya cuando se tiene un poquito de canas en el pelo, nos volvemos un poco sentimentales. La parábola del viajero es una historia que está escrita a la salida de Almahata. Almahata es la capital de Kazajistán y era lo último que veían los viajeros que seguían la ruta de la seda, camino a China, de por medio estaba el desierto del Gobi. Alguien escribió estas palabras y era una especie de reflexión para los viajeros, les esperaba casi dos mil kilómetros de desierto para reflexionar sobre esto. Palabras más, palabras menos, dice, Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza y lo hizo de noche para regalarle los sueños y le dio la mañana para que trabajara por ellos y le dio la tarde para que cansado se sentara a disfrutar lo logrado. Señores, señores, felicidades a cada uno de ustedes y muchas gracias. Entonamos a continuación el himno Aloha. Saludemos, Señor. Saludemos, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!